No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Prima la boca y el alcohol Y prendelo Oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo Oh, 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 oh Todo el mundo en partilla, en la discoteca Empatillao Música No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Cielo Desacatao Empatillao Música Dímelo chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Música Desacatado Música 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 Atención vecino Pásame la juzga Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que viva este peo El desacanto Vivete la vida Y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo 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 Música Música Música